Tom Pitcock de promesa del ciclismo al líder del poderoso equipo Ineos. En medio de la incertidumbre en la jerarquía del Ineos Grenadiers, Tom Pitco se está convirtiendo en el hombre principal del equipo y su potencial en el ciclismo es innegable. Con su espectacular victoria en Strade Bianche, Pitco demostró su habilidad técnica y estratégica de primer nivel, y confirmó que está en el camino correcto hacia su objetivo de mejorar en las clásicas. Aunque también ha dado chispazos como vueltómano, Pitco no quiere encerrarse en una sola especialidad. Su objetivo inmediato es ganar etapas, pero no se coloca la presión de hacerla general en una cita del género. Y aunque aún tiene margen de mejora, Geraint Thomas ya considera que Pitco es el hombre principal del equipo, basándose en su crecimiento y la falta de garantía de los demás jefes de filas. Con todo, Geraint Thomas carga sobre Pitco una enorme responsabilidad, para G, Tom es ahora el hombre principal del equipo. Y aunque Pitco no está completamente cómodo con esa idea, sabe que tiene claro lo que quiere lograr en el mediano-largo plazo, ganar el Tour de Francia. Para un hombre como él, ese objetivo puede parecer difícil de alcanzar, pero nadie le quita el derecho a soñar. Y si Pitco siente que es posible lograrlo, no está de más intentarlo, especialmente para una estructura tan poderosa como el Ineos, que hace rato dejó pasar el tren en la carrera más importante del mundo. En definitiva, Pitco está en un momento de crecimiento en el ciclismo, y su victoria en Strade Bianche es solo el comienzo de lo que puede ser una carrera exitosa en el futuro. Seguiremos de cerca su progreso y veremos si logra cumplir con sus objetivos a largo plazo.